¡Virgo! Virgo, ay pues Virgo prepárate para una semana agradable, con besitos, con abrazos, con apapachos. Es una semana que va a ser muy cálida para ti, por lo menos en tu vida de pareja. Y por qué no, para los solteros, con los novios, con las novias, con los amigos o hasta con mamá y papá, de que me los van a tratar bien, ustedes van a estar de muy buen humor, van a estar listos para apoyar a quien les pida ayuda. Y esto es lindo, bueno, no es raro en Virgo, realmente yo creo que muchas veces incluso la hace de psicólogo con la familia, porque son pacientes, a ellos les gusta escuchar, les gusta comprender y tienen una manera de ser cálida. Si ya sé lo que están pensando las parejas de algunos Virgos, vente a vivir con él, abuela, a ver si es cierto, o vente a vivir con ella que nada más me está cuidando, que hago mal, bueno, es que parte de ser Virgo es ser así, ellos se fijan en los detalles, pero no lo hacen por mal, yo ya lo he comentado aquí en otros videos, creo que todas las personas tenemos que tener un Virgo cerca, para que de vez en cuando nos orienten en lo que andamos haciendo mal. Pero bueno, vamos a ver cómo les va a ir a los casados. Los casados, como ya lo dije, van a andar muy apasionados, van a estar contentos con sus parejas, y los que traigan problemas, pues también para ustedes esta semana es perfecta para hacer las paces. Ustedes van a traer por ahí al sol, van a traer a Venus y mis angelitos, ¿qué más pueden pedir? Muy bendecidos en temas de amores. Por otro lado, si no están pensando en aumentar la familia, hay que cuidarse, mis ángeles, porque por ahí puede caerles otro bebé, y yo creo que no están los tiempos para eso, pero si quieren y pueden, pues ¿por qué no? Pues ¿qué quieren, mis ángeles? Es la primavera y por ahí andan las cigüeñas. Así que con los casados no hay muchas novedades esta semana, como les digo, si ya traen algunos problemas, buena semana para platicar, para buscar el diálogo, para decirle a nuestra pareja qué es lo que no nos está gustando, con qué no nos sentimos a gusto, pero por supuesto sin discutir. Yo sé que esto es difícil incluso a veces entre mamá y sus hijos, de que empiezan platicando y terminan peleando, pero Virgo es muy inteligente, y yo creo que si le ponen ganas pueden platicar de muchas cosas sin llegar a tener pleitos, ni mucho menos, y pueden arreglar muchísimas diferencias que han estado teniendo dentro de su relación. Por otro lado, los solteros, ¡ay, mis ángeles! Ustedes van a estar atrayendo de todo, y mucho cuidado, ¿eh? Por aquello que dicen que para encontrar al príncipe azul o a la princesita azul hay que besar mil sapos o mil ranas. Así es que si no están pensando en este momento en casarse o en encontrar el amor de su vida, pues váyanse preparando para decirle a la persona, no puedo, tengo novio. Porque tanto hombres como mujeres van a estar muy afortunados esta semana. A ver, a ver esos que ya están pensando. Pero es que yo no tengo novia y a mí nadie me pela. ¿Sales a la calle? Era lo que le decía hace rato a otro signo, ya no me acuerdo a cuál. Si el amor no es de tocar la puerta, ya va un llama y te llevan el catálogo y van y lo recogen y hacen tu pedido. Hay que salir a mostrarse. Virgo es muy bonito. Pero de nada sirve que sean bonitos si se la pasan encerrados ustedes también. Hay que salir un poquito, hay que mostrarnos, hay que ser amables, mis ángeles. Porque luego también como son medio tímidos, igual la suerte la tienen. Pero la gente no se acerca porque ustedes son muy buenos para ocultar hacia dónde va esa mirada hermosa de los virgos. Pero bueno, mis ángeles, si andan buscando pareja, esta es una buena semana. Por supuesto, les recuerdo que todavía no hemos pasado lo de la pandemia. Hay que cuidarse. Yo sé que muchos creen que no existe el virus. Ya vamos a hacer un video referente a qué pasa después de... Y les voy a contar mi experiencia. A ver si les quedan ganas, mis ángeles. Porque ahorita la abuela está como si hubiera pasado por una quimioterapia. Se me está cayendo el pelo lo que no sabe ni eso. Para uno de mujer, deprime, mis ángeles. Así es de que más vale que se cuiden. Nada de andar por ahí sin cubrebocas, nada de andarse confiando. A ver, yo no dije que dieran besos. Ya empezaron con sus cosas. Yo lo que estoy diciendo es que salgan. Pueden salir a platicar a un jardín. Se pueden ir a tomar un cafecito, a un café al aire libre. Yo nunca dije de besos. Pues míralos nada más. Una cosa es que vayan a andar atrayendo a todo el mundo. Y que vayan a andar muy magnéticos ellos. Y otra cosa es que yo les ande dando malos consejos. Hay que seguirnos cuidando. Pero sí, pues ya echarle el ojo al susodicho o a la susodicha. Que esa persona, pues que no los deja dormir. Que les robe el sueño pensando, esta me gustaría para novia. O este me gustaría para novio. Esta es una buena semana para que los inviten a salir. Y pues ya por ahí dejan la semillita. Pasando este asunto de la pandemia. Ahora sí meten toda la caballería. Pero ahorita yo nada más digo de salir, ya saben. No tanto cenas románticas. Pero pues igual con miraditas y agarraditas de mano. Muy a la antigüita. Eso también era bonito. No que ahora la juventud virgen santa. Pero bueno mis angelitos. A ustedes me les va a ir muy bien. Enamores si eres soltero y eres virgo. Hay que dejar un ladito la timidez. Si es que te sientes solito. Porque esta es una buena semana para que agarre el novio. O para que agarre el novia. Pero en casa, encerrados, no creo que les vaya a llegar. Hay que salir aunque sea a tomarnos un cafecito. Y bueno en la salud. Aquí no les tengo tan buenas noticias mis ángeles. Por ahí van a dar Neptuno. Y esto no es bueno para ustedes. Al menos no esta semana. Van a tener que cuidarse un poquito más. Van a estar más sensibles a todo lo que son virus mis ángeles. Por eso les decía que no bajen la guardia. Hay que cuidarnos de las personas que vemos incluso con resfriado. Porque ustedes van a estar listos para invitar al virus de la gripa a que venga a ustedes. No compartan sus cosméticos las mujeres. Los hombres son muy dados. A ver dame un traguito y le toman a la misma botella de la cerveza o del refresco del amigo. No me hagan esas cosas esta semana. Es una semana en la que hay que cuidarnos. Porque digamos que nuestras descensas no van a estar al máximo. Otra cosa importante para virgos. Si se pueden comprar sus lágrimas artificiales en la farmacia. Que bueno no son para que dramatices, llores y demás. ¿Cómo crees que te voy a aconsejar que hagas esas cosas horribles? No. A lo que me refiero es que van a andar también. Pues con los ojitos irritados. Ya saben hay mucha contaminación en estos momentos. Traer sus gotitas para que traigan esos ojitos humectados. Y no me les vayan a dar problemas. De preferencia si yo fuera ustedes esta semana trataría de no comer mariscos. Ni carne de puerco. Ni nada que me pudiera ocasionar alguna reacción alérgica. No, no estoy diciendo que te vas a enfermar. Simplemente que te cuides. Acuérdate bien lo que yo aquí lo que hago es darte un pequeño mapa guía de lo que pudiera llegar a pasar. Pero acuérdate que esto tú lo puedes cambiar muy bien con tus actitudes y las decisiones que vayas tomando a lo largo de la semana. Si te cuidas por supuesto que no tienes por qué enfermarte de nada. Si no te cuidas pues aunque te lo estuviera diciendo la abuela o no te lo dijera igual te enfermarías. Pero si somos precavidos no tiene por qué pasarte nada. Fíjate que el asunto del cubrebocas no le gusta a mucha gente. Pero creo yo que ni siquiera las gripas te alcanzan con el cubrebocas. Yo he estado platicando con algunas amiguitas mías y es lo que me han dicho y a mí ni siquiera me ha dado gripa. Porque como la mayoría de nuestras amigas se fueron con este asunto del virus. Las pocas que quedamos mis ángeles. Pues unas están muy asustadas, otras ya pasamos por eso. Ay bueno ya soy vieja, a mí ya me da todo mis ángeles. Pero no estamos hablando de mí, es de ustedes. Y a lo que voy es a que traer su cubrebocas también me les puede ayudar mucho. A librarse de las alergias al polen, de las gripas y de otras cositas. Si ya sé que es muy molesto, que les deja marcada la cara y que están hartos. Todos estamos hartos pero hay que llevarlo esta semana. Después no me digas que no te lo advertí. Y ojo, si te llegas a enfermar, tú sí que te vas a tirar al piso. Sí, 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 porque vas a estar súper dramático queriendo que todo el mundo te ponga atención. Y seamos sinceros, a ti no te gustan esas cosas. Pero cuando te sientes enfermito o enfermita, quieres a tu mami. Así es de que mejor no lo vamos a ahorrar. Créeme que si cuidas a tu cuerpecito, él te va a devolver el favor a ti, haciendo que te sientas muy sano y muy bien. De otra manera, aparte de que vas a estar enfermo, te vas a sentir ansioso, estresado, porque no puedes trabajar. Así es de que, mira, nos ahorramos eso. ¿Cómo? Con nuestro cubrebocas y ya está. Y bueno, en cuestión de dinero, esta semana no te va a ir mal. Pero acuérdate que la energía de la semana viene de ahorrar un poquito, porque todos vamos a andar un poquito gastalones. Así es de que vamos a evitar comprar cositas que no te sirven. Y sobre todo los préstamos muy, pero muy mal aspectados para Virgo. No prestes dinero porque no va a tener de devuelta. Así es de que mejor decimos, no te puedo prestar, salvo que tú veas que son cosas que son muy importantes, pues ahí sí, ni quien te diga nada. Fuera de esto, pues digamos que tu gestión financiera va a ser bastante buena, has estado siendo cuidadoso. Simple y sencillamente hay que evitar las compras esas que hacemos de manera impulsiva en ocasiones. Y no es solamente tú, en realidad todos los signos esta semana van a andar un poquito gastalones. Tú eres muy juicioso, pero no está de más de cierte. Para las ventas no va a ser una súper semana, no, te estoy diciendo que no va a haber ventas, pero sí, no vas a tener cosas concretadas esta semana al 100. Pero la próxima semana lo más probable es que sí. Así es de que no te me desanimes a trabajar duro esta semana y ya sabes, todo va a estar muy bien para ti. En el trabajo. Ay, Virgo, yo no sé por qué te persiguen los problemas a veces con los compañeritos de trabajo. El brillar tiene su precio. Tú eres muy organizado, te gustan que las cosas estén bien y te molesta mucho cuando alguien hace las cosas al aventón. Esta semana evita hacer mención a tus compañeros porque puede sonarles arrogante y esto te puede llegar a traer problemas. Ahora sí que esta semana dedícate a tus cosas y deja que cada quien se meta en los problemas que se les dé la gana. Tú tienes que mantenerte en lo tuyo porque de otra manera sí puedes tener alguna diferencia con alguno de tus compañeritos. O bien tu jefe te puede llamar la atención preguntándote que por qué te ocupas del trabajo de los demás. Si eres jefe, ahí sí ya es totalmente diferente. Porque si eres jefe, pues puedes presionar y pues es tu obligación, ni qué decir. Pero si son compañeros de igual a igual, en boca cerrada no entran moscas esta semana. Esta semana también puedes alcanzar algunas metas que ya vienes acariciando desde que iniciamos el año. Si te van a facilitar algunas de ellas, por favor no sueltes porque créeme que aunque a veces veas el éxito un poquito lejos, estás en el camino y las cosas van a salir muy bien siempre y cuando no te me desesperes. Si tú ves que algo no va bien, créeme que te me vas a recuperar rápidamente y vas a poder seguir adelante. Y bueno, también esta semana vas a tener algunos de tus compañeritos pidiéndote ayuda para diferentes cosas o bien, puedes estar aconsejándolos en la manera de trabajar y demás. Como ya te dije hace unos momentitos, trata de no ser muy duro con tus juicios y entender que pues todos somos diferentes. Da un consejo pero sin hacer demasiados señalamientos para evitar problemas con los compañeros. Y en cuanto a tus planes, a tus ideas, a las cosas que tengas en mente hacer dentro de la empresa, mis angelitos, que su mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, porque por ahí a alguien se les puede madrugar. Es decir, puede hacer las cosas antes que ustedes y saludar con sombrero ajeno. Y eso sí que me los va a matar de un coraje, mis ángeles. Así es de que lo que vayan a hacer, calladitos. Ya cuando tengan las cosas hechas, las cantan. De otra manera, calladitos se ven más bonitos esta semana en todo lo que sea trabajo. Con la familia va a ser una muy buena semana. En realidad vas a sentirte muy cercano a algunos miembros de tu familia. Y sí puede haber por ahí algún conflicto que te afecte dentro de lo que es tu familia. Sin embargo, son conflictos que se van a arreglar rápidamente. Así es de que no te me preocupes. Acuérdate que en esta vida no todo puede ser bueno y tampoco no todo puede ser malo. Tenemos que tener un equilibrio. Cuando nosotros nos pasan cosas malas es cuando nosotros valoramos lo bueno que tenemos. Entonces nada de preocuparnos. Gracias por ver el video. Porque los papás luego nos ponemos tristes cuando nos vemos a nuestros hijos. Y a ti créeme que te va a ser mucho bien un abrazo, un besito, comer, no sé, la comidita rica que te haga mamá o papá. Pero sí hay que acercarnos un poquito a la familia. Por otro lado, con los amigos también los tienen muy descuidados. Y ya por último, Virgo, una llamadita a ese amigo o a esa amiga que está siempre para ti en los peores momentos y que últimamente lo tienes olvidado. No te va a caer nada mal tampoco. Y ya por último, Virgo, los problemas con tus hermanos sí pueden ser un poquito pesados esta semana. Hay que evitar los temas que ya sabemos nosotros que son espinosos, que pueden llegar a molestar, para evitar que te digan algo que no te guste y que contestes. Ay, como solo Virgo sabe hacerlo duro y a la cabeza. Muy amables, muy lindos, muy chulos, muy preciosos, pero cuando me los hacen enojar, Virgen Santa. Mucho cuidado, mis ángeles, porque si se pelean con alguien de la familia van a tardar más en ser groseros o en lastimar a esa persona que en arrepentirse y sentirse muy mal. Así que con la familia hay que evitar los conflictos esta semana. En general, como ya te diste cuenta, la semana no va a ser mala. Todo lo contrario, creo que va a ser una buena semana. Así que a ponerle muchas ganas. Te deseo una semana llena de bendiciones, llena de alegría. Y bueno, ya se la saben, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Yo aquí les regalo un jaloncito de orejas gratis. Si les gustó el video, me regalan un like, mis angelitos. Para mí es importante porque así sé cómo andamos. Y bueno, mis ángeles, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben. Compartan este video con sus amiguitos y amiguitas de Virgo. ¿Por qué no? Con el novio o con la novia, para que sepan cómo van a andar esta semana. Bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, mis angelitos. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.